En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Ibrahimovic que se ha vuelto a colocar por encima de Leo Messi, ha hablado también del futuro de Kylian Mbappé y hablaremos de la delicada situación dentro del Paris Saint Germain de Sergio Ramos. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las estrellas de Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de un ex jugador del Paris Saint Germain como es Zlatan Ibrahimovic. La actualidad del Paris Saint Germain no es la esperada por el mundo del fútbol, a pesar de contar con grandes jugadores el equipo no está teniendo buenas actuaciones y Zlatan Ibrahimovic, voz autorizada en la institución parisina analizó la situación y el momento también de Leo Messi, dijo lo siguiente PSG es un buen desafío para Messi, va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso, aseguró Ibrahimovic en una charla en Telefoot, dijo lo siguiente, encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo, no, porque éramos un equipo, hoy no es un equipo, no digo que no sea fuerte, pero si menos bueno que el nuestro en ese momento, analizó Ibrahimovic sobre el equipo de Mauricio Pochettino agregó lo siguiente, cuando se compró el PSG fui uno de los primeros en fichar, estoy muy orgulloso, sin mí el Paris Saint Germain no sería lo que es ahora, algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad a la vida, no, yo llegué y todo cambió, agregó el delantero sueco, Ibrahimovic llegó al PSG en julio de 2012 tras un pago de 20 millones de euros al Milán, el sueco firmó un contrato por tres años con un sueldo anual de 14 millones de euros, en mayo de 2016 disputó su último partido en el club dejando un saldo de 156 goles y 61 asistencias en 180 partidos disputados, por tanto Ibrahimovic que banca de nuevo a Leo Messi, un sueco que también ha hablado sobre el futuro de otro de los cracks del PSG de Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic nunca deja a nadie indiferente cuando habla, el veterano delantero sueco acostumbra a no morderse la lengua y no iba a ser menos cuando le preguntaron sobre el futbolista llamado a marcar una época en la próxima década, Kylian Mbappé, el jugador del Milán habló sobre la situación del astro francés y se mostró crítico con la excesiva comodidad con la que vive en el PSG, equipo al que llegó en el año 2017 y que le quiere cubrir de oro para que renueve, dijo lo siguiente amo a Mbappé pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor del mundo y que tiene todavía que hacerlo mejor, así lo aseguró el sueco en Telefoot. De igual forma Ibrahimovic explicó que el astro galo no es el único futbolista capaz de marcar diferencias actualmente en el futbol y citó a otro de los grandes talentos del futuro, ya el mismo claro lo dijo así, Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes, también está Haaland y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más, comentó el atacante que explicó cómo se mantiene en forma, pese a sus 40 años, quiero demostrarles a todos que 40 es solo un número, todavía puedo seguir haciendo lo que me gusta, no puedo jugar como lo hacía hace 5 o 10 años, pero soy más inteligente y tengo más experiencia, así lo dijo, por tanto Zlatan Ibrahimovic a Telefoot. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que la situación del andaluz en el PSG se complica por momentos, la pesadilla de Sergio Ramos en el PSG es real, el central de 35 años continúa en su larguísimo proceso de recuperación y son muchas las dudas que generan al club de la capital de Francia, de hecho Le Parisien ha informado que Nasser Alkelaifi y compañía comienzan a ver el traspaso del Camero como un error y la opción de rescindir de su contrato aparece en el horizonte, a pesar de que Leonardo, director deportivo del PSG, anunció hace unos días que ya sabían de los problemas físicos de Ramos antes de ficharlo. La situación no es tan sencilla como la pintó el brasileño y es que cuatro meses después de su llegada al Parque de los Príncipes brilla por su ausencia. Ha estado en la enfermería desde que aterrizó en París y cada vez que está a punto de ver la luz su situación se complica. Es por eso que desde Le Parisien han informado que la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo haberse equivocado. Hay que recordar que el medio antes citado es el que mejor conexión tiene con el club presidido por Nasser Alkelaifi, por lo que la pesadilla de Ramos es más que probable. Mientras tanto el Camero continúa entrenando en solitario y se espera que durante esta semana regrese paulatinamente a los entrenamientos grupales si no hay una nueva sorpresa o recaída con su lesión. Lo de Ramos es como poco un misterio que comienza a preocupar seriamente, sobre todo porque se ha evidenciado que al máximo esfuerzo, a una carga más de trabajo, vuelve a caer. Es una situación que se está repitiendo una y otra vez, sin un final claro. A finales de junio cayó en la enfermería con una lesión en la rodilla. Cuando ya parecía recuperado en agosto, sufrió una lesión en el solio que le ha mantenido lejos de los entrenamientos grupales del Paris Saint Germain. Por tanto, situación límite la de Ramos en París. Y vamos a hablar ahora del estado físico de otro de los cracks del Paris Saint Germain, en este caso de Kylian Mbappé. Tras dejar atrás la infección otorrino-laringológica que padecía, el jugador del PSG Kylian Mbappé está listo para visitar al Leipzig en la Champions League. El internacional francés se vio obligado a perderse el último compromiso del Alicuno frente al Lille, pero este domingo pudo entrenar junto al resto de sus compañeros en la sesión parisina. Es por eso que medios como RMC Sport señalan que el joven formará parte del once titular del PSG frente al conjunto alemán, algo que en cambio no está tan claro con Leo Messi que padece dolores musculares y molestias en la rodilla. Recordemos que el PSG superó por 3 a 2 al Leipzig en el cara a cara de ida que se disputó en el Parque de los Príncipes, por lo que llega con cierta ventaja para el encuentro que este miércoles 3 de noviembre se disputará en territorio alemán. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!